Hola a todos, mi nombre es YulbertPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir las mejores alternativas para dejar de jugar Free Fire. Si estás cansado de siempre jugar lo mismo y quieres probar algo nuevo, entonces este video es para ti. Voy a mostrarte algunos de los juegos más divertidos y adictivos que te harán olvidar Free Fire y pasar horas y horas de diversión jugando con ellos. Así que sin los preámbulos, comencemos. 1 vs 1 LOL 1 vs 1 LOL es un juego multijugador que te permite enfrentarte a otros jugadores reales en partidas 1 vs 1, 2 vs 2 o Battle Royale. Con una interfaz de usuario personalizable y modos de juego como el modo construcción libre, el modo zombies y el modo 3DB, podrás mejorar tus habilidades de tiro y combate y además podrás participar en desafíos diarios para ganar monedas y comprar skins en la tienda. Así que descarga 1 vs 1 LOL y demuestra que eres el mejor jugador de disparos multijugador. Fire Like 84 Fire Like 84 es un juego de estrategia y combate en el que tendrás que dilerar a tu ejército para conquistar el universo. Tendrás que gestionar tu imperio y asegurarte de que tienes recursos suficientes para construir naves y luchar contra las fuerzas enemigas. En este juego podrás elegir entre diferentes razas y formar alianzas con otros jugadores para enfrentarte a los peligros del espacio. Además podrás desbloquear nuevas tecnologías y mejorar tus naves para hacerlas más fuertes y mejor equipadas. El juego cuenta con un modo multijugador en el que podrás enfrentarte a otros jugadores de todo el mundo para demostrar quién es el verdadero dueño del universo. Scarfall Scarfall es un juego de disparos en tercera persona que se centra en la acción y el combate cuerpo a cuerpo. A lo largo de las partidas los jugadores podrán usar diferentes tipos de armas y habilidades para acabar con sus enemigos y conseguir así la victoria. El juego cuenta con una amplia variedad de personajes y skins cada uno con sus propias habilidades y estilos de combate. También hay una gran cantidad de mapas y modos de juego lo que hace que cada partida sea única y emocionante. Una de las características más destacables de Scarfall es su jugabilidad fluida y su sistema de combate que permite realizar ataques y movimientos especiales de manera sencilla y efectiva. Además el juego cuenta con gráficos de alta calidad y una banda sonora impactante que aumentan la inmersión en la partida. Así que si buscas un juego de disparos dinámico y emocionante Scarfall es una buena opción para ti. Sausage Man Sausage Man es un juego divertido y desafiante que te mantendrá pegado a la pantalla por horas. En este juego controlas a una salchicha que debe esquivar obstáculos y recoger tomates mientras avanza por el camino. A medida que avanzas la velocidad aumenta y los obstáculos se vuelven más difíciles de esquivar. Así que tendrás que estar alerta y tener habilidades de reflejos de gato para poder superar los niveles. Además de la diversión de esquivar obstáculos Sausage Man también cuenta con un modo multijugador en línea. Así que podrás competir contra tus amigos y ver quién puede avanzar más lejos en el juego. Y si te quedas atascado en algún nivel no te preocupes ya que podrás usar los tomates que has recogido para desbloquear power-ups que te ayudarán a superar ese obstáculo. Sigma Sigma es un juego de Battle Royale que se distingue por su jugabilidad y gráficos sencillos. Lo que permite a los jugadores distinguir fácilmente a los enemigos en el mapa. Además tiene un rendimiento excelente. Incluso el móvil es de gama media o baja. En Sigma los jugadores comienzan la partida en un avión que sobrevuela un mapa y luego pueden elegir dónde quieren saltar. Tras aterrizar pueden recolectar una gran variedad de objetos como armas, chalecos, cascos, munición y botiquines. Cajas especiales con loot que caen del cielo. Y de vez en cuando lo que hace ganar más fácil las partidas son las armas, la protección y las mejoras. Sigma también ofrece la opción de revisar el mapa y ver cuántos jugadores siguen vivos. Además del modo Battle Royale tiene un modo llamado Fight Out en el que los jugadores podrán enfrentarse en otras partidas de 4 contra 4. Las skins son personalizables y se pueden desbloquear a medida que se juega. Así que si buscas un juego de disparos con Battle Royale, personajes personalizables y más modos de juego. Sigma eres una excelente opción. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!